Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga para la disco Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura, se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como BK Shakira, yo en mi cama la cuido Mi baby, te pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como BK Shakira, yo en mi cama la cuido Mi baby, tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener el final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Me ativa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que la nuestra va a ser tenity Porque el desbordante no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque esa es tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que veas tus videos Cómo está el expósito, me tiene bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, tentado a pecar Por mí te secuestro y de aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J Balvin J Balvin J J Sencho Calione High Music, High Flow High El Químico Dime J.Tai Yasuo Hey, Ojuna ¡Suscríbete!